Ya no solo somos una plataforma web, queremos acercarnos más a nuestra comunidad, oír tus opiniones y traer la información necesaria para que amplíes ese conocimiento en modo latinoamericano a partir de todos los ámbitos de la industria y por supuesto de nuestros invitados. Este es un podcast de Drolatin Fashion. Hola oyentes, mi nombre es Talia Kuh y soy la creadora de Drolatin Fashion. Y yo Cintia, productora del podcast de Drolatin Fashion. Queremos darles la bienvenida a este episodio de nuestro podcast sobre carreras en Latinoamérica y hoy tenemos como invitada la consultora de moda Irene Gómez, con quien hablaremos específicamente sobre su trabajo como compradora y diseñadora de producto para empresas bastante grandes de moda en varias partes de Latinoamérica. Irene es colombiana de la ciudad de Cali, pero reside en México desde hace un año y actualmente se dedica a asesorar empresas de moda en Ago Fashion Creative desde 2018, agencia de desarrollo creativo en moda de la cual es fundadora. Irene también estudió diseño textil e indumentaria en la Universidad de Palermo en Buenos Aires, así como gestión de empresas de moda en Espacio Buenos Aires. Su trabajo se ha dividido entre Colombia, Argentina y China, acompañando a diferentes marcas en su direccionamiento creativo, el análisis de tendencias y el estudio de sus colecciones. Adicional a esto, trabajó por cuatro años como desarrolladora de producto para una marca de past fashion en Colombia, de los cuales dos fueron dentro de las oficinas en Guangzhou, China. Así que le damos la bienvenida a Irene, y si quieres decir algo antes de que demos inicio con las preguntas, Irene, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación a Talia y a ti, Cintia, para hablar en este espacio. Creo que es interesantísimo lo que ustedes están generando para las nuevas generaciones de diseñadores estos espacios para que descubran otro universo en torno al diseño, y creo que se valora mucho y lo valoran mucho las personas que integran la comunidad de Draw a Team Fashion. Ay, gracias, Irene. Sí, justamente es el propósito, ¿no? Creo que muchos, hace como 10 años, cuando teníamos que elegir como qué estudiar o, bueno, más, no teníamos estas opciones, no sabíamos exactamente qué podías hacer si te gustaba la moda. Tenemos opciones muy limitadas. Y bueno, Irene, me da mucha curiosidad, primero, por saber, porque eres originaria de Cali, Colombia, pero ¿por qué decidiste irte a estudiar diseño textil e indumentaria a Buenos Aires? Bueno, principalmente porque en mi ciudad en ese momento sentía que las posibilidades eran muy reducidas. Estaba como apenas iniciando en una universidad que se llamaba La San Buenaventura en ese momento. Y también había una academia, pero sentía como que se me quedaba muy corto. Entonces sentía que en Buenos Aires, sobre todo también por la oportunidad de salir de Colombia, era como el camino que tenía que tomar. Y para mí fue la mejor decisión. Creo que Buenos Aires tiene una propuesta interesantísima en torno al diseño. Tiene mucha influencia europea. Entonces, pues por ese lado como que no lo dudé. Y hoy en día siento que fue una gran decisión. ¿Y cómo encontraste esa escuela? ¿Alguien te la recomendó? La Universidad de Palermo hacía demasiada publicidad. De hecho, muchos estudiantes allá, la mayoría son extranjeros. Estaba entre la UBA y la Universidad de Palermo. Y bueno, cuando miré todo el pensum y todo, creo que me gustó y me pareció mucho más atractivo el de la Universidad de Palermo, siendo la UBA una excelente universidad también. Bueno, creo que es muy valiente que te hayas ido de un país a otro, ¿no? Siempre es como una aventura enorme hacer ese tipo de cambios. Y bueno, una problemática común, ya hablando sobre lo que estudiaste en Buenos Aires, que me imagino que en ese entonces también la educación estaba más avanzada que quizás en Cali, ¿no? Donde tú estabas. En Latinoamérica es común que se les enseña a ser creativos a los diseñadores. O, por ejemplo, en México se les enseña sobre el diseño de autor dentro de las licenciaturas. Pero no se les enseña qué pasa cuando entras a trabajar en una marca o cómo trabajar en una marca de moda o de fast fashion, ¿no? De las marcas que tenemos aquí en México. Entonces, sí me interesa saber, cuando tú estabas estudiando, ¿cómo fue ese cambio entre estar estudiando la licenciatura y salir a trabajar? Si era algo que a ti te habían enseñado en Buenos Aires, ¿sí tienen como esa mentalidad ahí de conectarlos con la industria directamente? Yo siento que, y en algún punto antes pensaba que era una falla porque sentía, cuando ya me incorporé como a la industria como tal, que no te daban esas bases. Se va mucho a lo conceptual, a lo creativo 100%, y no te dan esa bajada comercial que después sientes que agradecerías tanto cuando ya empiezas a trabajar. En Buenos Aires y en la Universidad de Palermo me pasó lo mismo, solo hubo una cátedra que de pronto tuvo un enfoque más comercial y ya te hablaba de producto como tal, pero siempre fue algo que me quedó como, uff, porque en las universidades no enseñan toda esta parte del negocio como tal, porque no te dan como esas bases si quieres emprender también en algún punto cómo construir tu marca. Entonces, esas dos cosas sentí en algún punto que eran como falencias, pero hoy en día que sigo estudiando y vuelvo a estudiar después de haberme incorporado a la industria, creo que el sentido de eso es que al final la parte donde puedes experimentar 100% tu creatividad es la universidad, y ya cuando te incorporas a la parte laboral y que se te corta todo eso, por lo menos tienes esa base que desarrollaste 100%, ¿no? Que de pronto significa entender cuál es tu estilo, cuál es el universo del cual quieres formar parte, entonces creo que hay un sentido, pero de igual forma es algo que pienso que se podría plantear desde un lugar, sobre todo al final de la carrera. Ok, eso es interesante entonces saber que es una situación bastante similar en otras partes de Latinoamérica. Tal cual. Como egresada de la carrera de diseño, ¿cómo fue este mercado laboral que te enfrentaste en Colombia o en Buenos Aires? Porque realmente construiste una amplia experiencia antes de lanzarte como fundadora de tu propia consultora. ¿Qué tipo de cosas consideras que fueron importantes, que te ayudaron como una joven diseñadora a obtener esos empleos, quizás algunas habilidades específicas o tener un buen portafolio? Yo creo que tener un buen portafolio y preocuparte en la carrera de construir y realmente tratar de empezar a armar tu portafolio desde un inicio y que sea como sólido, que logres hacer electivas donde abarques diferentes disciplinas es fundamental, que aunque sea salgas y se vea que es un portafolio de estudiante, se vea que por lo menos tuviste diferentes inquietudes, entonces eso de abarcar diferentes electivas me pareció fundamental. Yo hice calzado, hice bolsos, o sea, me preocupé por tener una gama amplia, pero creo que también dentro de lo que yo había hecho como estudiante y ya incorporándome en el ámbito laboral, fue fundamental el ser inquieta y no tener prejuicios. Como ustedes hablaban, la experiencia que yo había tenido desde Buenos Aires y después terminar trabajando ya con China y bueno, en ese punto creo que también influyó mucho no tener ningún tipo de prejuicio en torno a eso, porque pues hoy en día las personas tienen ese tema con China, entonces también influyó mucho tener como la cabeza muy abierta a las posibilidades que yo podía llegar a tener, sobre todo con la experiencia que tenía en ese momento, que al final terminó siendo como la unión entre lo que había hecho en la facultad y ya lo que terminaba siendo desarrollar producto para marcas de fast fashion, que era algo totalmente opuesto. Irene, y por ejemplo en la carrera también muchas veces te enseñan, como dices, esta gran variedad de cosas, ¿no? Como que, bueno, en mi caso yo también soy diseño de moda y siento que salí de la carrera sabiendo como muchas cosas por lo general, pero nada muy específico. Entonces sí me da curiosidad al incorporarte como a grandes marcas, si más bien el entrenamiento te lo daban dentro de la empresa o si eran cosas que tú tenías que ir como averiguando o si no tuviste como ese choque entre ser estudiante y ya entrar como a esta empresa. Bueno, les hablo un poquito de lo que a mí me pasó. Cuando yo estaba en Buenos Aires y me contactó esta marca para trabajar con ellos, dentro de lo que me dijeron fue como mira, te vamos a contratar como diseñadora slash international buyer slash desarrolladora de producto. Cuando tú estás en la universidad, o bueno, en mi caso a mí nunca me dijeron que existía ese rol de desarrollo de producto, como que no es algo que te lo planteen ni nada, sino que asumes que sales de la universidad y ya tienes que sacar tu marca diseñadora como tal. Yo nunca tuve la inquietud en la parte glamurosa de la industria de desfiles, modelos, entonces en ese punto yo me sentía, y esto es para las personas que les pasaba lo mismo, que uno se siente como no me veo identificada con esta parte de modelos, desfiles, tengo un interés más en el producto, en el negocio. Entonces cuando me propusieron ser desarrolladora de producto y llegué y me dijeron mira, vas a ser desarrolladora de producto de China. No entendía nada, o sea, decía cómo estoy acá, no entiendo nada, pero en la dinámica obviamente entiendes las bases de diseño que son importantes, porque yo ya había hecho como un trabajo previo para otras marcas, entonces entendía que la base era la misma, sino que ya el enfoque es 100% en una mecánica de diseño en la que el enfoque es 100% desarrollar producto a nivel comercial, y todas esas bases te las empieza a dar la empresa cuando te empieza a hablar de la importancia del ADN, de desarrollar un producto comercial, cuando el enfoque es no el diseño como tal, sino el objetivo es vender, y eso te lo incorpora 100% una compañía. Inicialmente tú crees que estás ahí para dar tu visión como diseñadora, y eso es lo que se va a valorar, pero la realidad es que la empresa valora es que el producto que tú propongas se venda. Volviendo a la pregunta de ustedes, eso te lo da la empresa, eso es algo que en la facultad nunca te lo dicen como tal, vas a llegar a salir a una marca y realmente la importancia no va a ser tu propuesta, sino lo importante va a ser generar productos que se adapten al ADN de la marca y se vendan. Claro, qué interesante en ese aspecto, ya estás viendo el lado del negocio, ya no es solo la parte creativa. Y bueno, hablando sobre todos los trabajos que tuviste antes de entrar a la marca de fast fashion en Colombia, tuviste varios trabajos en Bendita Seas, en Vaivados y Black D, que son algunas marcas colombianas, otras argentinas, y bueno, estuvimos leyendo como la descripción de tus trabajos, y voy a mencionarlo para que tengan contexto los oyentes, pero nos gustaría que explicaras exactamente cómo era tu día a día en esos trabajos, y qué significa cada una como de estas cosas que voy a mencionar. Entonces, tenemos que hacías estudio de colección, análisis de tendencias, elaboración de fichas técnicas, análisis de tipologías, compra de avíos y textiles. Entonces, si nos puedes como explicar un poco, Irene, así como muy sencillo para la gente que no sabe esto. Básicamente era hacer todo el desarrollo de la base para la construcción de las colecciones. Desde el primer trabajo que terminó siendo como el que te enseña, ¿no? Es el trabajo donde tú haces absolutamente todo, preferiblemente yo digo que la experiencia en empresas pequeñas ayuda muchísimo porque te logra empapar de todo lo que está relacionado con la compra, el desarrollo de muestras, te toca ir a donde la persona que corta, te toca estar directamente en la parte de diseño. Esos trabajos se valoran un montón. Y ya después, cuando entras en el desarrollo de la colección, la investigación de tendencias, todo se hacía siempre, obviamente, con WSN porque tiene una bajada mucho más comercial. Pero básicamente eso, el día a día era desde comprar insumos hasta la parte de estar en el desarrollo de muestras, estar en la parte de compra de tejidos, selección. Después, obviamente, la parte de aprobación. Todo lo que era aprobación, no había un equipo comercial, sino que lo hacíamos directamente nosotros. Y bueno, y ya hasta el punto del desarrollo, presentación. Y bueno, básicamente, el día a día era hacer todo lo que permitiera como llegar y cumplir como el calendario de la marca. Excelente. Y nada más quiero hacer una pausa ahí para explicar qué es WGCN, que es una agencia de tendencias a nivel global. Sí, no sé si puedas explicar cómo la utilizan los diseñadores sirenes rápidamente. Lo que hace WGCN es todo el resumen de lo que es como la industria, te da las macro tendencias, una bajada de pronto más comercial. Y lo que te permite es a ti ver realmente con esa bajada comercial en qué se van a fijar las marcas más adelante. Que es contraproducente, que muchas marcas están mirando lo mismo y que la bajada va a ser básicamente similar para todos, pero te garantiza de alguna forma, no siempre que tu producto por lo menos va a estar en sintonía con lo que se va a ver en el mercado. Marca tendencias muy puntuales, que se viene en estilos gráficos, en zapatos y todo lo hace partiendo de la base del análisis de la macro tendencia y ya con la bajada de las pasarelas. Excelente, Irene. Gracias. Y bueno, pasemos a hablar sobre tu experiencia con esta marca de fast fashion en Colombia. Estuviste como compradora, desarrolladora de producto y diseñadora. ¿Tú lograste percibir algunas diferencias en cuanto a tu profesión de lo que era en Colombia versus lo que era en China? Sí, 100%. El trabajo que uno puede desarrollar cuando tú trabajas como desarrollador de producto o buyer y estás desde Colombia, obviamente es una dinámica de trabajo en la que los proveedores te mandan propuestas y haces como una selección. Tu posibilidad es más limitada, pero cuando estuve en Asia y lo que consideré como que podría yo aportar dentro de lo que era un plus como compradora y desarrolladora, me iba a los mercados y literalmente buscaba tela por tela por tela, iba donde el proveedor y yo desarrollaba todos los diseños desde cero. Ya no era la propuesta del proveedor, sino todo lo que yo diseñaba, que antes desde Colombia se manejaba de una manera distinta. Entonces, ese trabajo cercano, ir a las fábricas, ir a visitar a cada proveedor, conocerlo, obviamente te cambia la dinámica, se vuelve una relación como mucho más directa y el proceso a nivel creativo me parecía mucho más enriquecedor. Irene, tengo curiosidad. No sé si ya me lo habías comentado antes en otra de las charlas que tuvimos, pero ¿todas las mandarín? Muy poquito. O sea, lo que hablo con una persona es básicamente laboral, lo que es relacionado con el trabajo. Ya para tener una conversación profunda y eso, no. Tienes que tener esa base sobre todo como a mí personalmente me ayudó mucho en los mercados. Si ibas a un mercado como era cuando ibas a negociar o a comprar algo, te ayudaba mucho en ese ámbito, pero con los proveedores es 100% inglés. De hecho, la mayoría saben inglés, entonces por ese lado el mandarín es más una inquietud personal que de pronto pueda llegar a tener uno. Ok, perfecto. Cuéntanos un poco más sobre el día a día en este puesto. Entonces, además de ir a las fábricas, de seleccionar los materiales, ¿hacías otro tipo de labores o era únicamente esto? Cuando uno trabaja como buyer, primero te toca hacer el sourcing de proveedores. Entonces estás todo el tiempo visitando diferentes ciudades, buscando proveedores, yendo a ferias. Me tocaba ir a muchas ferias en China. También iba a ferias en Las Vegas, sobre todo por la búsqueda de proveedores. Y ya cuando tú tienes proveedores, tienes que ir a visitarlos, ver cómo es el proveedor, cómo es su fábrica. Algo que es súper importante que es que sean proveedores certificados. Revisar esas certificaciones, cómo se manejan ellos. Esto es parte fundamental que de pronto eso se desliga mucho de la parte de diseño. Pero para mí era de lo que más disfrutaba porque al final era como, bueno, voy a trabajar con ese proveedor, pero primero tengo que ir a conocerlo y ir a visitarlo. Sí. Y bueno, básicamente el trabajo era eso. Diseño, toda la parte de desarrollo de producto. Y algo que de pronto también es importante cuando tú diseñas y desarrollas un producto, es fundamental que ese producto que tú presentes esté adaptado obviamente a la marca y no determinas tú la compra. Esa compra la determina un equipo comercial. Entonces lo que terminas haciendo es como un vendedor interno de tu producto a la marca. Entonces eso es súper interesante porque lo que no se adapte a la marca, lo que no se adapte desde su ADN, no te lo compran. Entonces termina siendo como una venta interna. O sea, un buyer slash diseñador, vendedor, bueno, abarca mucho ese campo. ¿Sientes que esa experiencia que tuviste en China llevó como a que tuvieras un crecimiento profesional? A comparación con Latinoamérica, el nivel productivo es mucho más grande. Entonces viste lo que nos cuentas, como esa diferencia grande, pero sientes que fue necesario para que crecieras a nivel profesional. A mí me pasó algo a nivel profesional, pero sobre todo a nivel personal. Creo que la experiencia de China fue lo que me permitió hoy en día tener como la valentía de decir voy a emprender. Y más que todo, creo que a nivel personal y humano fue una experiencia que me aportó muchísimo porque cuando tú trabajas con China, me imagino que alguna de las personas que escucharán el podcast, si lo hacen, tú trabajas y la dinámica de trabajo con China es totalmente distinta. Hay que tener mucha paciencia, explicarles cómo quieres todo, prueba y error, pero sobre todo es de muchísima paciencia. Y yo dentro de eso descubrí como esa vocación que tenía en torno al enseñar y esa pasión por ver crecer a la gente. Entonces a nivel profesional es una experiencia demasiado enriquecedora que me aportó mucho, pero a nivel humano fue un cambio total. La dinámica de trabajo, entender que en la diferencia también uno puede encontrar esos puntos en común. Y bueno, eso fue prácticamente lo que a mí me impulsó a emprender esa experiencia de China 100%. Después de esto, fundas tu propia empresa, Agofashion Creative, con el propósito de ayudar a otras empresas en su crecimiento y visibilidad. ¿Hubo algún detonante de este trabajo anterior que te hizo dar el brinco a ser independiente? Sí, sí. Hubo varias situaciones, pero hubo una en particular y es que cuando tú trabajas como buyer, obviamente tú velas por las necesidades de la empresa. Entonces tú estás en esa dinámica de necesito precio, necesito producciones rápidas y entras dentro de ese sistema porque al final estás como en función de trabajar para la compañía. Pero a mí me pasó y no sé si a muchos les pase que yo empecé a entablar como relaciones muy cercanas con los proveedores. Es decir, me preocupaba mucho cómo estuvieran bien, la familia y bueno, ya entraba como en un punto como más preocuparme por ellos. Y me acuerdo que yo estaba en Shanghai en una feria y me va llamando como una proveedora desesperada. Me dice, tengo que verte y estaba llorando. Y le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, no duermo, estoy muy mal con mi esposo, con mi familia. Claro, ¿qué había pasado? Nos había prometido hacer una producción de camisetas. Normalmente la producción es un mes, un mes y medio. Me dijo que en 15 días y lo había probado ella. Me dijo, yo me comprometí en hacer esa camiseta en 15 días, pero la verdad no tengo vida. Bueno, estaba súper mal. Y ese día para mí fue como un detonante para decir en qué lado de la industria quiero estar. O sea, quiero estar en el lado donde estoy en este rol que si bien a nivel creativo me enriquecía mucho. Quiero estar en este lado donde yo veo a la gente como sufrir, por decirlo así. No era el día a día, pero esa situación en particular. Me acuerdo que me hizo cuestionarme mucho y creo que fue ahí donde dije, no, no es el lugar. Prefiero estar en un punto más humano, más amable y más afín conmigo, ¿no? Nos pareció muy interesante también que te especialices ahora en la industria de la moda rápida. ¿Podrías contarnos un poco qué te llevó a centrarte en este tópico, en algo fashion creative? A mí, cuando yo tomé la decisión de la iniciativa de emprender, yo hago, lo empecé y el enfoque hago siempre fue hacia inicialmente. Cuando yo decidí hacerlo, me fui para China por mi cuenta y dije, bueno, voy a contactar a tantos proveedores y les voy a decir, miren, yo quiero esto, quiero estar enfocada en el lado donde yo pueda ayudarles, puedo hacerles crecer la empresa. Todo enfocado desde la parte creativa, donde ustedes puedan hacer propuestas más asertivas. Y les vendí como toda una propuesta en torno a... Y de las cinco personas que les presenté inicialmente la propuesta, las cinco me contrataron. Entonces dije, bueno, ya, aquí es. Esto es. Y ahí empecé ya a trabajar con Asia, pero ya el enfoque es directamente en el desarrollo de producto para ellos y todo el asesoramiento en el desarrollo de colecciones para que tengan propuestas más asertivas para enfocarlas en el cliente que ellos quieran atraer. Ya es un lado donde simplemente es buscarlos hacer crecer desde una propuesta, ver las habilidades que tiene ese proveedor en particular y cómo puede mejorar su producto para atraer clientes que le permitan pues llegar a otros mercados. Explícame un poquito mejor eso. Como que no estoy muy familiarizada con este tipo de trabajo. Entonces lo que hacías con esos proveedores es tú decirles como qué dirección creativa pueden utilizar en sus productos. Normalmente cuando tú trabajas con China te encuentras que ellos trabajan mucho con la copia. O sea, si vas a un showroom ves muestras de Zara, Topshop, bueno, en su época Forever 21 se llenaban de eso y eso es lo que te presentaban. Y yo me acuerdo que yo siempre les decía, o sea, con esta capacidad de producción y este talento que tiene esta fábrica, ¿por qué lo desperdician copiando? Siempre me lo cuestionaba. Entonces por eso yo me enfoqué mucho en ustedes no van a copiar, yo les voy a diseñar. Y eso era lo que yo le vendía a la empresa como desarrolladora. Yo no iba a seleccionar. Un desarrollador también selecciona. Tú vas a un showroom y seleccionas, seleccionas, pero yo decía, no, yo quiero diseñar. Entonces todo lo que yo hacía lo diseñaba desde cero. Y te encuentras con eso, con que ellos no diseñan, ellos copian. Entonces lo que yo hoy en día y lo que enfoqué mi empresa fue yo no voy a permitirles que copien, sino que simplemente yo les diseño y ustedes así tienen propuestas distintas, asertivas, que cuando venga tal marca a comprarles, ustedes tengan algo diferente. Entonces lo enfoqué como más por el lado de dar una propuesta que sea más asertiva, enfocada y direccionada a los clientes que ellos tienen. Si ellos me dicen, mira, nosotros trabajamos con tal marca, busco la marca, la analizo y les digo, miren, la propuesta que ustedes tienen que tener para esta marca tiene que cumplir con estas características. Y es básicamente eso. Ok, entonces hay dos maneras en las que ellos trabajan, ¿no? Porque siempre tenemos la idea de que es la marca, un ejemplo, Levi's o Nike, que les dicen exactamente qué es lo que tienen que producir en esas compañías. Y aparte ellos producen ciertas prendas o productos que venden a otras marcas, ¿no? Exacto. Las marcas tienen sus diseñadores y ellos les dan como todo y eso de cierta forma el productor tiene que ser súper, súper respetuoso y eso no mostrárselo a los otros compradores. Como hay unos que te dicen, mira, trabajamos con Levi's, esto lo hicieron, simplemente le cambiamos la marca. Hay productores que no se manejan bien. Como hay otros que lo que hacen es eso, aceptar que uno les proponga diseño y lo desarrolla. Y algo que me interesa saber, bueno, obviamente dijiste que parte importante de tu trabajo es saber qué es lo que va a vender, ¿no? Qué es vendible. Y dentro de este análisis del tipo de productos que son vendibles, ¿hay alguna diferencia dentro de los mercados? Por ejemplo, el latinoamericano, el europeo, el asiático. ¿Tú te enfocas como en un cierto tipo de mercado y sabes qué puede funcionar en cada uno? Mira, yo por ejemplo, yo ahora trabajo mucho con Asia en su mercado interno. Esto es un ejemplo particular que voy a dar y hay el mercado de niños en Asia y estoy haciendo varias marcas de niños. Y tú en Latinoamérica, Estados Unidos propones algo con moños y no hay ningún problema. En Asia está prohibido todo lo que tenga moños para niños porque les da miedo. Bueno, pues hay una ley que ha regulado todo este sistema por niños que se ahorcaban con todo esto. Entonces... ¡Qué locura! No, a mí me pareció increíble porque dije, guau, este tema de las diferencias culturales y me dijeron, no, estos diseños con moños no se puede. Entonces, este es un ejemplo, pero básicamente lo que siempre trato yo cuando ellos quieren trabajar con una marca es analizar 100% la marca. O sea, ya este tema de entender el ADN en una marca es fundamental. Creo que al final para lograr un producto comercial es lo principal, entender cuál es el público a qué apuntan. Entonces, como te encuentras marcas en Europa que son totalmente sexys, como que generalizar de pronto por mercados. No, sí encuentro en China cuando trabajo con China, sí me toca analizar de manera más minuciosa porque sí hay un montón de regulaciones. Pero cuando es en Estados Unidos y Colombia a nivel de producto, básicamente siempre el enfoque trato de que sea como muy comercial y adaptado al ADN de la marca. Ok, perfecto. Y otra cosa, Irene. Bueno, ya nos platicaste un poco sobre este trabajo que realizas con proveedores en China, pero ¿qué otro tipo de cosas realizas en tu día a día ahora como consultora de marcas de moda? Hoy principalmente me enfoco en toda la parte de direccionamiento creativo. Creo que es como lo más importante y lo que trato como de apoyar más a las marcas. Hoy en día que hay tantas dudas en torno a cómo está cambiando el consumo. Obviamente me encargo mucho de empaparlos en todo este tema de lo importante que es lograr conectar desde un punto más sensible. Entonces hoy en día el direccionamiento que hago es básicamente desde el análisis de tendencias y presentarles a las marcas con las que trabajo todo el tema de tendencias, el desarrollo de diseño y ya la parte de dirección creativa que es básicamente asesorarlos como qué camino deben tomar. Si bien sigo trabajando mucho con marcas en Latinoamérica, sí sigo también muy enfocada en marcas en Asia. Algo que nos causó Atelier y a mí mucha curiosidad es que decides estudiar textil e indumentaria, pero además estudiaste gestión de empresas. Desde el inicio, ¿viste alguna relación entre ambas carreras? ¿Sabías que en un futuro iban a complementarse y entenderías mejor a las marcas con lo que estás haciendo ahora? Más o menos lo que les había comentado era para mí una inquietud súper personal el no encontrarme afín a nada con lo que se reconoce hoy en día como moda, ¿no? Que la gente relaciona como estudia diseño, te tiene que apasionar un desfile, te tiene que apasionar todo lo que es una producción de fotos. A mí eso no me apasionaba. O sea, yo amaba mirar desfiles, pero como para observar, pero no era como yo realizar el desfile, nunca lo disfruté. Entonces siempre me sentía como ese bicho raro en el que decía, Dios, ¿en qué punto encajo? Y cuando encontré esto de gestión de empresas, me encantó porque fue decir, ah, bueno, hay un punto de la industria que no es enfocado a yo como diseñadora Irene Gómez y mi nombre, sino que hay un punto del negocio que también es interesante y que de pronto es complementario y en la universidad nunca, o bueno, te puedo decir en este caso, espero que hayan más universidades que en este momento lo estén haciendo, pero nunca te hacen ver la parte del negocio, como les decía en un principio, siempre te hacen ver como, mira, vas a crear un concept, vas a crear este prototipo y un envolvente y como que crear, 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 explorar esta parte creativa al 100%, que también es súper válido, pero no hay esta parte donde dicen, bueno, y el día de mañana esto también es un negocio, o sea, el día de mañana cuando tú quieras sacar una marca, el objetivo es vender, tiene que haber una bajada comercial, tiene que haber una intención enfocada en vender, porque eso no te lo hacen ver, o sea, te hacen ver como vuela, 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 pero no está esta cosa. Entonces cuando yo encontré gestión de empresas de moda, dije, perfecto, o sea, hay algo que ya me permite entender la otra parte que es complementaria y fundamental, que es un negocio, que es todo al final. Claro, además me encanta tu historia porque, digamos, en estos años que construíste experiencia trabajando para marcas, podemos decir que un poco accidental encontraste este nicho, ¿no? O sea, ya directamente trabajando con los proveedores, que te diste cuenta de qué es lo que podías hacer por ellos. Y bueno, quiero saber, Irene, ¿lo que tú haces? ¿Sientes que es algo que hay muchas otras personas haciéndolo en Latinoamérica? ¿O eres como casos únicos? ¿Son pocas personas que hacen lo que tú haces actualmente? No, yo creo que hoy en día hay muchas personas enfocadas en asesorar. Creo que las personas que nos estamos enfocando en esto es como que llegamos a un punto de saturarnos, de ver tantas marcas, y voy a crear mi marca, y voy a crear mi marca. Entonces, como que el enfoque mío personal, no puedo hablar por los otros, pero fue como, no quiero sacar una marca, quiero enfocarme en aportar algo que yo considero positivo. Y siento que hay muchas personas, no sé si en la parte de asesorar a empresas chinas hayan muchos, creería que sí, obviamente, pero el enfoque que yo le he dado con China no lo he visto mucho, sobre todo dentro de las personas que he conocido que trabajan en este mismo rubro, ¿no? ¿Tienes algún consejo adicional que quieres darle a alguno de nuestros oyentes que quisieran tomar un camino similar al tuyo? Sí, bueno, la palabra consejo, no, más que todo le diría a las personas que de pronto tienen esta inquietud de trabajar en la industria, que realmente nunca, en ningún momento, paren de estudiar, de descubrir cosas. Yo en este momento estoy estudiando otra vez y estoy desarrollando cosas a nivel creativo que yo digo, no te puedes permitir como parar, porque todo el tiempo hay un cambio y una evolución dentro de tu misma creatividad, ¿no? Las cosas que yo creaba hace ocho años no se parecen ni la mitad a lo que estoy haciendo hoy en día y creo que cuando me estoy ahorita encontrando con personas que de pronto están estudiando y niñas de 22 años y 23 años, noto que hay muchos límites en el proceso creativo cuando estás en la universidad, como que tratas de ser muy correcto y no te permites esa libertad y creo que la libertad que tienen las personas que están estudiando es algo magnífico y tienen que tratar de explotar en su 100% porque de verdad cuando llegan a la vía laboral no es tan bonito, no es tan rosado, no van a poder crear de la manera que quieren tan libre, así tengan sus propias marcas, se van a dar cuenta que el objetivo siempre va a ser vender, que van a requerir hacer de productos comerciales mientras entienden a su cliente, entonces si están estudiando lo único que les digo es vuelen lo que más puedan porque ya después las alas se les van a cortar solitas dentro de lo lindo que va a llegar a ser que se permitan seguir volando, pero sí va a haber un cambio y es que van a entender que tienen que vender y eso es la parte donde creo que todos los diseñadores nos estrellamos un poquito. Sí, me parece fantástico ese consejo Irene, de verdad que creo que es algo que muchos necesitan escuchar, sobre todo que quieren trabajar en diseño o en marcas de moda. Excelente, pues hemos llegado al final de este episodio y le damos las gracias a Irene por haber aceptado esta invitación, de verdad que nos encantó tenerte y estoy segura de que escuchar tu experiencia será de enorme ayuda para alguien de nuestra comunidad que quiera dedicarse a lo mismo que tú. Y si quieres decir algo para cerrar Irene. Muchas gracias a las dos por este espacio, como les dije creo que las personas agradecen mucho escuchar este tipo de experiencias y nada, lo que necesiten en torno a este tipo de charlas donde requieran escuchar un poco de una experiencia distinta, cuenten conmigo. Muchísimas gracias Irene, esperamos hayan disfrutado este episodio y que hayan aprendido información importante para esta carrera desde la perspectiva de una persona que lleva años en la industria. Si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en la moda latina, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad de manera gratuita registrándote en nuestro sitio web www.drawlatinfashion.com solo tienes que dejar tu nombre, correo y crear una contraseña. Ahí encontrarás registro a nuestras charlas mensuales y un archivo de eventos anteriores. Si lo que te interesa es tomar un curso con nosotros también puedes entrar a nuestro sitio web, tenemos cursos de periodismo de moda y otros más que te ayudarán a entender el panorama de la moda de la región. En redes sociales síguenos en Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest y LinkedIn como Draw Latin Fashion. Esperamos en los próximos episodios. Gracias.